Word is born Yes Solo caos, nico Word is born Yes, word is born Tito music, that's right, mano 2022, you're welcome Ponte cómodo Pilla tus palomitas Llega tu porro, hermano Tú lo sabes Yes, word is born Yes, yes, yes 2022, you're welcome Yes Word is born El rookie del año, hermano No lo digo yo, lo dicen por ahí That's right, hermano Word is born Díselo, hermano Pon tu puta mano arriba, hermano Word, 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 word We're about to kill this shit Nico We're about to kill this shit, nigga Solo caos What's up, what's up, big stand up Barcelona, stand up That's right, hermano Solo caos, Tito music Word, 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 word Word is born What is spawn, what is spawn, what? Stand up, stand up, 08-500, stand up, what? Yeah, uh-huh, uh-huh Solo cows, motherfuckers Uh, you know what time it is Yo, peligroso en el mic, como Sean Price Tengo tactics, no hace falta practice, call me AI Se trata de cambiar el game, right? Pues diles que yesterday's price, it's not today's price Solo quiero peace of mind, vivir en un piso guay Soñar es gratis, me repito, that's the reason why Immortalizo estas lines pa' los oyentes Pa' que entiendan que esta es mi tienda Y aún así no cobro a gente Uh, no es mi porro, agente Y usted no tiene más que hacer que molestar a dos adolescentes Acepte lo que digo, arregaña dientes Y múlteme igualmente, todos sabemos que la popo miente Y ojo, no me tomen de ejemplar Algunos signos de ansiedad Al coliweed para desayunar Yo también cargo mi cruz Pero no voy a rezar Y aunque me falte pan Soy un humano que aprendió a volar Uh, I show you how to do this, son Mira esos fake niggas van escasos de lealtad Uh, I show you how to do this, son Dile a ese broke niggas que te tiene que pagar Yo, quiero el paper, no el de joint Money maker como Floyd No te metas en mis business, they're on point, nigga Me suenan falsos lately Con esos fajos, you ain't shit Viven por el fake it till you make it Uh, todas las barras son home run So go homies, bombas They make you talk in a low tone, nigga Uh, te describo todo mi barrio Pásate por donde vivo Solo hay tonos grisáceos Pasan los días Y solo hay problemas Aquí se practica No hay teoría en esta escuela Solo veo piedras Dentro de esta cueva Y aún no ha llegado nadie que me cuente que hay fuera What up, nigga? Uh, uh No hay gente de mi kind Solo salen una vez in a lifetime Algunos pierden el norte No hay brújula en el ghetto Más de uno en su lugar hubiera durado cero I show you how to do this, son Mira esos fake niggas presumiendo de dinero I show you how to do this, son Dile a ese broke niggas que así no cambiará el juego When it comes to my pen game I'm a piece que tú estás por encima de mí Boy, it's a reach Les preocupa tener groupies Web pussies Y yo me adelanto siendo rookie del país No te creas ese brick talk Uh, eso no es street talk Códigos en barras te lo inyecto with some slick talk Yo solo me dedico a los takedowns Músico narrador de tus últimos mental breakdowns Uh, shout out pa'l que me entiende Pa'l que me defiende Nunca fui de los que calla y atiende Los veo como mi porro bastante verde Un máquina borracho que dobla parras Vende, oh fuck that, son I show you how to do this, son Mira esos fake niggas contándome lo de siempre Yeah I show you how to do this, son Dile a ese fake niggas que con lo que hace no trasciende Yeah Uh, solo caos, tito music Uh, that's what's up, motherfuckers Shit Soy Miles No estás ready pa'l juego Nada Ya.. JAGHT Legends chasing Ja HAAA aria Juliet think hullo rasa writer surrenders , whee iscal ocks Y'e'e'e Estoy topeao, tope dopeao Paso de tu popper, paso de tu topless operao Julien y solo caos, reborotaos Veo toys en todos laos, como boy scouts En Barcelona como Ronnie Messi Escupiendo fuego en my brother Messi Sucio como Pacquiao, más de par que de bow wow Puta where you go now Yo lo quito, vamos con ventaja Te crucifico y te preguntas por qué pasa Fuck you, what's up, fuck la masa Hospitas en Barnat y Kitaka del Barça Demasiada clase para ti, fucking wannabe Saludo pa'l karma y para Sarabee Tú no pillas nada como en Guaraní Guaraní, descubriendo alma solo para mí Porque soy dos iguales Voy con mis pares como boy, I got it Deja de flipar, loco, no eres Young Gary Somos tipos normales, but like me, nobody Blast, di no mis raps, so please blast Do need the peace pass, detrás de mí estás, no hay más Kings de la condal, puff pass No me sabe mal, dejaros tan mal por wax Not the fuckers no están ready pa'l juego No saben del juego, creen que hay un formato Evito datos, si repito platos suelo darte a blanco Papi, conozco mis roots, en mi cabeza hay black thought Suelto una perla y se sorprende más que black rub Wow, what do you know about us? Cero, igual que no sabes na about bars Barcelona, Kaos y Julián y el plan detona Mami, no me llames cari que tu puna ni es mi soga Uh, veo mucha moda under, ahora banderrap Yo elegí polar, como Messi vs. Maldersar Uh, cuántos megas hay que procesar Kings de la condal y ser así con tal de no cesar Juli, what's up? If you got it, I got em Estamos aquí, cause we started from the bottom Muchos compares no llegaron, no lo vieron claro Y cuando terminó el verano, se quedaron los reales We don't lose over here, it's the takeover Miles de pages with rages to game over Ese mood gris, he makes my eyes glaze over Y si me mudo a Paris, me acompaña a J-Hover Boom, escucha tu voz across the room Sabes el nombre, corre la voz, es run run Nigga, que fácil daros la de la tune Estás pa' atrás, no te recuperarás anytime soon Yo, hay un, speta loco like doom Gap drops, black moon Bro, drop that tune Win a khaki pop y fuck that tune Told that tune Si hago mi movida, ¿qué me importas tú, bitch? Our gym is up to I believe that my dreams come true Ey yo, niñato Sé que sigues en bachillerato Soy un líder nato Por esta mierda bro, casi me mato You can fuck with us Pide paso No colaboro si eres nivel bajo Tiguerazo Te tejo de bolo como sincerato Soltando singles, guapos, pasos insensatos Fumando weed gelato Even I know que tengo el liderato You can fuck with me, te mide cuatro Julien y solo caos recibe el dato Motofuckers no están ravies pal juego ¡Suscríbete! What's up? Orgullo negro cuando empuño el micro Vigilando quien me mira como Malcolm peeping out the blinds Fuera de juego te he pitado el outside No tengo nadie delante porque los tengo behind me Motherfuckers don't try me Que me puedo convertir en un shooter Like Carriolario We've been protegiendo a Wood Harris Juta Jigs vendiendo music como Blue Magic El caballo ganador es en el que cabalgo Tuviste la idea pero los prox son pa' que no acaba algo Rapeas muy bien pero a quien estas copiando No me envíes tu mierda por Watts That shit is wack bro Más personajes en el game and they ride less Menos mensaje en su pen no da pa' ciphers Oh shit lo mio es raw shit Silence Estas presenciando a Barcelona's most finest Yeah, I'm so blessed Lo escupo como el dragón del rey sin nombre en Dark Souls 3 Los raperos dicen no facts Tu no eres rapero eres sostres So I'm living con mi Mos Def El franco tirador no deja pistas Entra al hall vestido de repartidor de pizzas Encaja el cargador, encara la cornisa y boom Te borra de la cara la sonrisa Bitch, mi propia mente es a lo que más temo Suele mostrarse inclemente con los que más amo Ser indulgente es con la mierda que pasamos Es pedirle al viento que use la niebla como reclamo Veinte años en la brega con tela de taras A la carrera contra una nevera nerfeada Hay veces que reseteaba Pese a que se hiciese realidad la realidad que deseaba A la espalda del rival todos son desmarques Y yo me planto en la final hasta con los descartes Si vas a tirar por mi nombre delante Y la echamos hasta que uno de los dos no se levante La conciencia es una puerta abierta Y los cargos siempre se te presentan a mesa puesta Para que optar a otras ofertas que no contraprestan Si a fin de cuentas no salimos con la nuestra Yo no jodo con clowns o watch your mouth Niggas yo no dileo con house Niggas I'm a proud Niggas wow Como un chaval tan joven se hace con todo Tenía plan perfecto solo que él solo no lo contó Bitch, toma el link para entrar a mi celda En VIX, solo hay links buscando a su celda Sonrío pa' que la entienda Nada pena lo que escucháis es que nadáis en un río de mierda Solo son ghetto thoughts This is what the street tell me I'm climbing the hill and this shit is killing me softly Me encuentro a funny niggas Más bien van tirando a phony ¿Esto es un hobby? O es pa' las bitches del lobby The best love got hot top como Tony But la moral de la belly es que siempre terminas lonely Sin el vida homie No se me olvida homie Que this rap shit es lo que me dio la vida For real, nigga Yeah Solo caos, nigga Hello, nerd It's rap, nigga Yeah No es fácil, hermano No, no, no Venimos de lo hondo Solo soñamos con salir de aquí Poder salir de esta ruta Hello, nerds It's the life that I live And nobody is showin' love Hello, nerds No todo va bien Uh, estás en la mierda Tranquil, solo también Shit, uh This game is rigged por si ganas Te ofrecen fake love como el de Drake y Rihanna Shit, this game is rigged por si ganas Hacen que te olvides de las mierdas cotidianas Como avisar al papa antes de irte Sé que si no fuera por él Estadía en el business Muchos se metieron en el business Consigue tequila Y están oliendo money Así que pa' It's the A to the L to the O to the N to the E Nigga, it was just me Solo en el balcón fumando weed Buscando la manera pa' salir de aquí It's the A to the L to the O to the N to the E Nigga, it was just me Solo en el balcón fumando weed Buscando la manera pa' salir de aquí Hell on earth It's the life that I live And nobody is showing love Hell on earth It's the life that I live And nobody is showing love Has to fight back Is the world so cold Has to fight back Is the world so cold Has to fight back Is the world so cold Has to fight back Is the world so cold Yo, uh Fighting back Fighting for the things That I never had Fighting pa' legado Que yo quiero dejar And I'm gonna kill them all Black and ugliest ever, however, whatever you do, I do better Way more classy nigga, way more clever, uh Coming king of this fucking new era Llegamos aquí a base de prueba y error Y con los míos a mi lado, esta mierda sabe mejor, espera No traiciono a mis homies, no traiciono a mi bloodline Hell on earth nigga, the project is in front line Nigga, hell on earth, it's the life that I live And nobody is showin' love Hell on earth, it's the life that I live And nobody is showin' love Has to fight back, cause the world's so cold Has to fight back, cause the world's so cold Has to fight back, cause the world's so cold Has to fight back, cause the world's so cold My nigga was just me Solo nero a kung fu mando y Kando name nere pa salir de aquí Yeah, pa salir de aquí Kando name nere pa salir de aquí Kando name nere pa salir de aquí My nigga was just me Solo nero a kung fu mando y Kando name nere pa salir de aquí Yeah, pa salir de aquí I guess I sawpcom Is it hard nigga? It is hard nigga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.